¡Yay! ¿Qué pasa amigos? Aquí estamos descubriendo otro juego más. Esta vez es el Battleborn, que ahora mismo está en beta abierta. Por eso hemos aprovechado y nos hemos colado, para ver de qué se trata. Se ve muy colorido. Una cosa voy a decir es que esta partida la he jugado aparte. Estoy comentando por encima, para más o menos dar mis opiniones de lo que me ha parecido personalmente. Este juego es un MOBA, pero en primera persona. Pueden ver que se trata de elegir personajes que tienen buen diseño. El juego es de los creadores de Borderlands, por lo que se puede notar. Ven que el diseño es bastante colorido y diferente. Fíjense en el cuello de este tío. Increíble. Los personajes ganan niveles, suben habilidades. Las habilidades, por lo que he visto, se suben automáticamente. Y lo que subes en vez de las habilidades son los talentos, más o menos, por decirlo así. Sí, eliges una de las dos opciones que te conviene. Podemos ver que tiene mucha personalización. Tiene una mecánica de skins, para cambiar la apariencia del modelo. Aquí también hay emotes, bailes, saludos, atuendos. Más bien son cambios de colores, por lo que pude ver. Pues aquí creo que ya me pongo serio. Vamos a buscar una partida. He leído más o menos los modos. El primero se basa en una línea que tienes que empujar, lo típico. Y contratas a mercenarios, a minions que te ayudan. Y el segundo es un tipo arena, si lo quieren comparar con algo específico, es tipo arena de smite. Que tienes que guiar, ayudar a tus minions a que lleguen al otro lado del mapa, para que hagan puntos. Se metan en un portal o lo que sea. Me acabo de fijar de que hay un número parpadeando en la esquina, arriba a la izquierda. Me van a tener que perdonar, pero el programa es un poco gilipollas. Y no se ancla bien. Aquí vemos que los personajes se desbloquean con una mecánica de puntos que ganas por partida. Tipo League of Legends, Mike, lo que sea. No me ha agradado mucho eso, pero bueno. Si te gusta el juego, vas a dedicarle tiempo y vas a desbloquear al personaje que más te gusta. He visto que se han cogido a la chica fina. Y al tío gentleman que está ahí atrás, pues... Viendo las opciones, me tuvo que coger al gigante este. Más adelante, si pueden oír el vídeo, es bastante gracioso. El juego simplemente no funciona como tú crees que va a funcionar. De alguna manera... No funciona. El juego no me ha agradado mucho. Lo vas a ver, porque me acabo cabreando mucho un montón. Aquí puedes ver lo que estaba diciendo de los talentos. Está tipo ADN. Y a medida que vaya subiendo de nivel, se desbloquearán más opciones. Las de abajo. El mapa está colorido, tiene muchos efectos. Parece que se me laguea, pero otra vez es el puto programa. Aquí podemos ver un poco de acción. Aquí es donde empiezas a notar que hay algo raro. Tengo una minigun y no hago una mierda de daño. Se me ocurre probar una habilidad para ver lo que hace y no hace una puta mierda. Siendo yo un tanque, no aguanto nada. Y me enfrenté a otro tipo tocho que aguantó más que yo, de alguna manera. Y eso, a partir de aquí, es donde mi opinión, mi actitud, totalmente cambia. Es que no sé, no sé, voy a admitir a los que están jugando este juego, si les parece bueno, si les gusta. Sí, vale. Pero en mi opinión personal, este juego, no sé, tiene algo raro. Podéis ver que es que no le pillo el truco. A lo mejor es el personaje o algo. Aquí me quitan todo el escudo. No puedo hacer nada. Aquí es uno de los momentos que me cabreo un poquito. O sea, estoy yo aquí, utilizo una habilidad, le estoy disparando, pero es que el daño es pésimo. No sé por qué. Y va a seguir así todo el rato. No sé dónde están mis compañeros. No sé lo que estoy haciendo. No sé qué están haciendo ellos. No sé cómo. No sé por qué no mato a nadie. Acabo utilizando una habilidad para ver si puedo enfrentarme a este tío que me estaba tocando las pelotas desde hace mucho. Y al final, aunque yo tuviera más escudo, empecé y lleno, a tope de vida, no le pude finalizar. Es increíble. Esto es muy gracioso. Se acaba de pirar en mi puta cara. Lo que yo supongo es que se convirtió en invisible. Pero la cosa es que yo le estaba disparando al camino por el que se tenía que haber ido, ¿no? Porque se escapó caminando a la izquierda. Pero no me aparecieron los números de daño. Así que supuse que directamente desapareció. Pero claro, vuelve y me mata. Obviamente. Aquí directamente no sé qué pasa. Me están dando por todos lados. Utilizo mis habilidades. Miro el mapa. Sé que mis compañeros están aquí. Pero no matamos a nadie y nos matan a nosotros y nos matan a mí. Es que no sé qué pasa. Pueden haber dos opciones. O hay cuatro tíos más aparte de mí que acaban de entrar a este juego solo para probarlo porque está en beta abierta. O los del otro equipo simplemente son pros que llevan jugando demasiado tiempo. Lo que no tiene sentido porque la diferencia de daño... No sé si es el personaje, la verdad. No puedo decir porque es mi primera opinión, mi primera impresión del juego. Y por ahora es bastante más. Me gustan los gráficos. Me gusta la dinam, me gusta estos objetivos aparte que hay extra. Tipo poner más torres para defender o contratar mercenarios. Tipo así. Pero cuando nadie sabe lo que hay que hacer es se convierte en una mierdifiesta en la que acabas muriendo todo el rato. Y no sé. Viendo este replay de nuevo me asombra. Mira, estoy yo aquí, ¿no? Intentando proteger la línea, lo que sea. Pero miren el mapa. Ah, bien. Estoy con un compañero. El compañero no se da cuenta de que hay alguien detrás mía. Ese tío que estaba detrás mía me estaba haciendo todo el daño. Lo pueden ver aquí. 1500. Es increíble. Mira. 2600 de daño en 10 segundos. Es que no sé qué hago mal. No sé por qué pasa esto. Bueno, aquí veo que tengo la vida baja y vuelvo para base. Pero no sé por qué no me curo. Que es lo más raro. Bueno, ahí vieron que... Nos acaban de dar la opción para... Nos acaban de dar la opción para rendirnos. Pero algún que otro sumormal todavía cree que tenemos alguna posibilidad de ganar. Bueno, aquí por fin, por fin calamos a este tío que no puede huir por primera vez. Y es la primera kill que obtengo. Creo. Creo que fue mía. Pero por lo demás... Estamos perdiendo. Por paliza. Todos están muertos. Y básicamente la partida ya acabó. Y bueno, ahí lo tienen. Estaba intentando subir mis talentos viendo lo que hacen, pero... Es inevitable. Estábamos siendo empujados brutalmente. Sin vaselinas, secas. No sé. Nadie de nuestro equipo sabía lo que hacía. 160. 500. Muy buena. Muy buena. Bueno chicos, aquí estamos en otra puta partida. Porque somos unos putos masoquistas. Con el mismo personaje y todo. Para enfadarnos un más aún. Esta vez es el otro mapa. El segundo de los dos que te dan a elegir. Podemos ver que es el de empujar la línea. Estilo estándar. Típico de MOBA. Podemos ver que la base... La torreta, la base... Es básicamente un robot. Se trata de matar al robot enemigo. Mientras empujas solo una línea. Por lo que puedo ver. Aquí... Simplemente no entiendo. Es que los pillo bien. Salen un montón de números. Pero donde está el daño. ¿Qué carajo? ¿De qué se trata mi personaje? No consigo hacer nada con el... Mira, mira. Bum, 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 bum. Mira todo eso. Nada, nada. Y se escapan todos. Se escapan todos. Utilizo mis habilidades. Utilizo todo lo que... O sea, apunto bien. No, no, no. No pasa nada. No pasa nada. Estaba leyendo cuando elegí a ese personaje de MOBA que es un poco avanzado. Entre comillas. Porque es una puta mierda. ¿Ok? A medida... Cuanto más... Es un poco... Contraintuitivo. Cuanto más caliente esté tu arma... Más daño extra haces. Por eso estoy intentando mantenerme como que al final de la barrita esta. Para que el arma esté bien calentita. Aquí podemos ver a un gilipollas que acaba de anunciar que viene aquí para curarnos. Lo que va... Lo que va... Me parece bastante gracioso. Porque más adelante... Me muero y le acabo echando la puta culpa. Y no... Y no habla por el resto de la partida. El mapa no me parece muy bueno porque con una sola línea hay mucho enfrentamiento en el medio. Y el diseño del medio no me gusta mucho. No me acaba de convencer. Como pueden estar como que en modo espejo. Todos los dos tenemos una rampa que da por encima. Para ver el medio por encima. Aquí. Aquí es el momento. No me lo agregué. Estoy bajísimo de vida. Me oculto para recargarle el escudo. Claramente un enemigo aprovecha, me ve con la vida baja y me mata. You're a damn fine healer. I fucking died. I was alongside you. You fucking suck, man. Bueno, ahí pueden ver que... Active el micrófono. No sé si él lo oyó. Pero... Ahí quedó. Que mira que ese era un hijo de puta. Lo podían ver y todo. Estaba delante mía. Estaba al ladito mía. Pero no. Nunca toques a un corandero más. Para contratar a mercenarios y a... Para poner las torres que te ayudan necesitas las gemas estas. Que salen en el mapa y crecen como flores. Si eso tiene algún puto sentido. Aquí pueden ver, seguimos haciendo de las nuestras. Sale un montón de números. Hay satisfacción personal pero... No se traduce muy bien en el juego. Porque en realidad el daño es pésimo. Podemos ver que... Hay dos robots que... Un robot ahí que salió a lo mejor es natural. Pero el otro es contratado. Y es básicamente un jefe que te empuja la línea. Allí hay una torre en el medio que se podía contratar. Ahora Nisma está de parte del enemigo. Por la cara se sube la tía esta aquí. Se cree que me puede matar. Y probablemente me podía matar. Me podía matar. No, no vamos a mentir. De alguna manera me podía matar. Aquí hay un montón de mierda que no entiendo en el juego. No sé si son los ítems que no descubro cómo se compran. Ahí podían ver que me acaban de stunear. Por la puta cara. Y pueden ver que hay un escudo un poco chungo. Morado. Una esfera morada. No sé lo que hace. Pero hace... Supongo que hace que hagamos menos daño todavía. Así que básicamente este personaje es una mierda. No me voy a cansar de decirlo nunca. Puta mierda. Me gusta esta tía que se cuadra. Es que hasta el curandero. Hasta el más papelillo de todos. Se cuadra conmigo. Se cuadra conmigo. Aquí me meto. ¿No? Porque creo que puedo. Activo mi habilidad. Que no sé lo que carajo hace. Porque... Y ahí está. No hice nada. Una puta mierda. Sigo matando minions. Pero no impacta. De alguna manera no impacta en la línea. No se empuja. Cada enfrentamiento por el que paso es muy gracioso. Pillamos a esta tía en fragante intentando quitar mi torre. Y de repente escapa. Porque no tenemos suficiente daño. Y la tía tiene un escudo que se activa cuando está por debajo de un porcentaje de vida. Aquí me acaban metiendo la pinga por el culo. Están dos y el otro se acojonoso. Fue a comer por culo. Este sigue siendo de las suyas. Es que me encanta. Me encanta. Mírenlo. 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 ¿Qué carajo está haciendo? Es que no sé. No sé. No lo entiendo. No lo entiendo. Bueno, básicamente mi gentuza está campeando en lo de curarse. Que ahí se ve. Están campeando en este sitio de arriba. Y... Los enemigos están contratando jefes por el culo. Te lo juro. Hay como que dos jefes que empujan la línea en un momento. Y nadie hace nada para defender. Este personaje no sé ni lo que acabo de hacer. Me acaba de mandar una mierda para allá para atrás. Y de repente se teleporta a lo que yo supongo que es lo que me acaba de lanzar. Pero miré para atrás y no está. Aquí tenemos un enfrentamiento otra vez en esta mierda puta zona. Que intento hacer lo mío. Intento disparar. Y es que nadie hace nada. No matamos a nadie. Nos están metiendo la pinga por el culo otra vez sin vaselina. Este juego es lo más. Mira, esta parte es súper, súper graciosa. No sé qué carajo acaba de pasar. Podemos ver en la esquina. Arriba a la derecha. El daño. 2.200 de daño en 4 segundos. Por favor. ¿Qué carajo acaba de pasar? Bueno, al menos esta vez al volver a la base me he curado. Menos mal. Como pueden ver ahí, casi todos han comprado itens menos yo. Les juro, les juro que intenté averiguar qué botón es. Pero no veo nada. Pero no veo nada. No veo nada. Pulse todo el puto teclado. No hay nada que hacer. No hay nada que comprar. Bueno, aquí estaba intentando disparar desde aquí arriba. Técnicamente me salí del escudo que protegía las balas. Pero, tal vez tienes que saltar para abajo. Y aquí, no, aquí ya no vale porque nos mataron al nota y perdimos. Pero, penoso, penoso. Perdemos de nuevo. Perdemos de nuevo. Y otra vez por paliza. No me puedo creer que cada vez que juego una partida me toque con los más bastardos. Cero, cien. Que no le tocamos la puta torre ni una puta vez. No sé cómo carajo pasa. Básicamente me retiro rápidamente de aquí porque es que da pena. No sé cómo se juega. Penoso el juego. Penoso el equipo que me toca. Penoso yo también porque no sé lo que carajo hacer. O sea, el primer juego se lo asegura el primer juego que de verdad que no le pillo el truco. El juego se juega bien. Tiene gráficos, tiene mecánicas bastante únicas. Pero yo intenté disfrutar de él pero no pudo ser, obviamente. Intenté hacer lo que pude y me salí del tiro por la colata todo el rato. Pero si lo quieren probar, va a ser de pago. Eso sí. Si pillan el vídeo pronto, todavía sigue en beta abierta. Así que lo pueden probar. Y bueno. Esto ha sido Battleborn. Y bueno. A ver.